Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos televidentes, y esta es nuestra forma de celebrar el Día del Trabajo, trabajando con ustedes y, por supuesto, entrevistando a gente que tiene cosas importantes que decir en relación a esta fecha especial. Por ello, queremos darle la más cordial bienvenida al ingeniero Ricardo Flor, quien es presidente de la CAPEIPI. Bienvenido, ingeniero Flor. Gracias, muy amable, lo mismo. Bueno, nosotros queremos hablar sobre lo que significa para usted, como presidente de la CAPEIPI, la celebración del Día Internacional del Trabajo. Para nosotros, en verdad, significa y tradicionalmente ha sido una fecha de reivindicación de derechos. Y en el caso particular de la CAPEIPI, yo creo que estos derechos se han reivindicado a nuestros trabajadores, porque el nuevo directorio, precisamente, se ha transformado completamente la mentalidad y el accionar de los pequeños y medianos empresarios. Que estos son los que están aglutinados bajo esta asociación gremial. Así es, somos alrededor de 1.500 empresas. Solo en Pichinche estamos hablando. Solo en Pichinche. Hemos crecido el último periodo alrededor de 40%, pero sobre todo hemos crecido en mentalidad. Una mentalidad renovadora, una mentalidad participativa con nuestros trabajadores y empleados, porque creemos que debemos generar empleo, pero pagar salarios justos, salarios que permitan una vida digna. ¿Cómo ha afectado todas estas últimas leyes laborales a la pequeña industria, a la mediana industria, sobre todo la pequeña? A veces el tema este de tener aprendices, por ejemplo, o de tener alguna gente que está a medias relacionada, complica un poco la situación el cumplir todos los requerimientos que nos dice la ley del trabajo y la seguridad social? Precisamente en este campo es nuestro cambio de mentalidad, porque inclusive en el área educacional prestamos nuestras empresas para la educación dual. Y esto es todavía, digamos, estudiantes que van a aprender para luego tener un oficio y poder continuar la universidad. Y muchos de ellos quedan enrolados en las mismas empresas, sobre todo los buenos. Digamos que el 100% quedan enrolados. Entonces el hecho de tener aprendices para nosotros y sabemos programar en nuestras empresas, es altamente satisfactorio porque creemos que en esta forma ayudamos al desarrollo social de nuestro pueblo. Porque precisamente uno de los aspectos importantes es el relacionamiento entre la educación y el trabajo, porque una educación, sobre todo de carácter técnica, si no está relacionada con el campo de la práctica, no tiene mucho sentido. Así es, y lógicamente con estos cambios de las reglas en el campo educacional, precisamente nos ha tocado inclusive casi casi implorar que continuemos con el bachillerato dual, que pensábamos de implementarlo en los siete sectores productivos. Y ahora no va a ser posible. Y ahorita lo tenemos en el sector gráfico. Con el bachillerato único prácticamente esto queda un poco descartado. Bueno, parece que se están dando cierto tipo de salidas que sí van a permitir continuar. De hecho, nosotros con el bachillerato gráfico y el bachillerato químico estamos trabajando al momento. Pero ojalá el gobierno nacional lo vea de otra forma y yo creería que esto debería ser una exigencia, porque es dirigido precisamente a los jóvenes de escasos recursos. Que son quienes van a necesitar rápidamente enrolarse en el mundo laboral. La educación dual tiene su origen en Alemania y yo recuerdo haber hablado con gente allá que prácticamente todo estudiante en Alemania aprende ya desde la escuela algún oficio. Es decir, al mismo tiempo que está aprendiendo las primeras letras y cosas, aprende a ser carpintero o sabe cómo cambiar algunos artefactos eléctricos, etcétera, que en el fondo a fondo aquí, y no importa que sean hombres y mujeres, por supuesto, aquí somos un poco inútiles. Siempre estamos buscando la ayuda, el que es más hábil que el otro, pero en realidad todos deberíamos tener algunos conocimientos técnicos. Desde luego, yo creo que el mundo es cambiante y la situación actual, la situación socioeconómica, política, económica del país, yo creo que lo amerita, porque siempre estamos hablando de que debemos enseñar a nuestra gente a pescar y no darle el pescado, pero de hablar al hecho existe mucho otro hecho. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer nosotros con la Cámara? Precisamente actuar y así lo estamos haciendo. Por ello es que inclusive en las plantas sí damos cabida también a aprendices que no sean estudiantes, como ayudantes de un determinado oficio con el salario mínimo, que luego pueden ir progresando, subiendo escalas dentro de la misma planta. Ustedes como CAPEIP tienen una larga trayectoria. ¿Cuántos años de fundación de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria? El año pasado precisamente tuvimos nuestra sesión solemne, que fue muy visitada y una sesión solemne grande por los 40 años de la institución. Cuando ustedes nacieron, yo no sé si usted va a saber toda esta historia, pero cuando ustedes nacieron, ¿tenían algunos sectores que han ido incrementándose? ¿Cuántos sectores o áreas o secciones tiene actualmente la CAPEIP? Bueno, lo que yo conozco es que a través del tiempo se han ido creando diferentes sectores y ahora somos siete sectores. ¿Cuáles son estos? Comenzando con el sector gráfico, el sector metalmecánico, el sector textil, el sector alimenticio, el sector químico. Parece que se me escapa... ¿Qué es lo que comprende el sector químico? Porque usted de los otros nos está hablando de cosas bien específicas como artes gráficas. A ver, díganos qué es el sector químico. El sector químico es todo aquel que en definitiva tiene como base la química sea inorgánica o sea orgánica. Oiga, me estamos hablando de cosas científicas. No pensé que iba a hablar en la Cámara de la Pequena Industria de Cosas Científicas. Por ejemplo, déme un ejemplo de industria química. Orgánica y no orgánica, por supuesto. El año pasado fue el año mundial de la química, precisamente. Producción de detergentes, por ejemplo. Ya, ahí entra... Detergentes para limpieza o detergentes para belleza. No importa que se haga así un poco caseramente, ya hay fundamentos de química allí. Sí tenemos equipos que nos permiten hacer una producción muy racionalizada e inclusive de acuerdo a la normalización a la ISO 9001, por decirle. Esto estamos en el ámbito de la química. Estamos en el ámbito de la química. ¿Qué otros? Sí, pero sí le querría contar el título exacto del sector. Es sector químico, óptico, caucho, plástico y afines. Oiga, están haciendo una mezcolanza ustedes allí. En toda esa mezcolanza precisamente está la química. A pesar que la química está en todo lado. Finalmente, sí. Si hablamos de madera, si hablamos de metales, de todo está la química. Pero este es un sector muy amplio. Los otros son un poco más restringidos, ¿verdad? Claro, por ejemplo... Estamos hablando de industrias gáfricas. O industrias gráficas. Sí, o metal mecánico. ¿Y cómo se las arreglan para funcionar bien en ese sector tan amplio? Químico, oftalmológico, plástico, maderas, en fin. Bueno, se hacen subsectores, ¿no? ¿Y cuántos subsectores tienen? ¿Alrededor de cuántos? Son como seis o ocho subsectores en el área química. En los otros sectores está citamente el sector gráfico, son la impresión. Y estamos pensando pasarlo también a la comunicación. ¿Por qué razón? Porque te debe conocer que la parte de impresión, poco a poco, está dejando el paso a otros sistemas de comunicación como las redes sociales y todas aquellas comunicaciones electrónicas. Entonces, posiblemente, este sector cambia al sector gráfico y de comunicación. ¿Cuál de estos sectores es el más dinámico, según su experiencia? El sector de la construcción, que se me olvidó nombrarle, es uno de los sectores más dinámicos. El sector textil, el sector metal mecánico, el sector alimenticio. Esos son los cuatro sectores mucho más dinámicos. Cuando uno piensa en la pequeña y mediana industria, ¿está pensando en que tal vez sea solamente para consumo local, productos que están dentro del país? ¿O también ustedes tienen que lidiar con temas de exportaciones? Por ejemplo, ¿sus miembros están activos en tema de exportar más productos? Bueno, nosotros trabajamos más para el mercado nacional, pero indudablemente tenemos un porcentaje respetable de gente que está exportando. Por ejemplo, en el área alimenticia tenemos dulces, chocolates. En el área textil tenemos también cierto tipo de géneros que se han exportado, cierto tipo de diseños, fibras. Y confecciones que se han exportado. En el área metal mecánica también existen algunos elementos que se han exportado. De pronto, dentro del contexto nacional, no es muy grande, pero sí somos también participativos. Y estamos trabajando precisamente en mejorar la productividad, en mejorar la calidad de nuestros productos, porque el deseo de exportar puede ser grande, pero tener el producto adecuado que cumpla los requisitos y guste en el exterior, eso es lo difícil. Y por eso, justamente, trabajamos mucho en lo que es normalización. Y capacitación. Y capacitación. Ustedes funcionan mucho en base a seminarios, pero también ferias, exposiciones, ¿verdad? No, y proyectos y programas que estamos trabajando precisamente con, juntos con el gobierno, con el MIPRO, por ejemplo, en todo lo que son programas de capacitación en buenas prácticas de manufactura y en certificación de la producción y de los productos. Entonces, creo que esta labor que hemos hecho en este periodo es una labor muy grande y lo hacemos precisamente a través de las entidades gubernamentales, cogiendo todo lo bueno y dialogando aquello que en un momento determinado. Y tratando de mejorar aquello que no está tan bien como el tema de la educación dual. Bien, hemos tenido la suerte de conversar con el ingeniero Ricardo Flor, presidente de la CAPEIPI, y él nos ha contado algunas particularidades del sector, que es un sector dinámico, que da trabajo, que da empleo, y por supuesto está generando riqueza para el país. Gracias, ingeniero. Con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una breve pausa.